Bien, en el video de hoy voy a explicar lo que es el momento angular y cómo se podría aplicar en la conservación. Si nosotros tenemos un eje de referencia, un eje de rotación de un sistema, y una partícula se encuentra moviéndose cerca de ese eje de rotación que tenga masa m y velocidad b, entonces como la partícula tiene masa m y velocidad b, el producto entre la masa y la velocidad me va a dar la cantidad de movimiento lineal, masa por velocidad. A partir de ese eje de rotación, si ustedes consideran el vector posición, el vector posición iría desde donde se encuentra el eje de referencia hasta donde se encuentra la partícula, algo parecido a esto. Ese vendría a ser el vector posición. Si ustedes conocen el vector posición y conocen el vector cantidad de movimiento, ustedes pueden calcular el momento angular de esa partícula respecto al eje de referencia. El momento angular se define con la letra L mayúscula. Es una cantidad vectorial y siempre la van a poder calcular como el producto cruz entre el vector posición y el vector cantidad de movimiento. Eso quiere decir que en el sistema internacional la unidad de medición sería kilogramos, metro cuadrado, sobre segundo. Esa sería la unidad de medición en el sistema internacional. Ahora, tenemos entendido que cuando tenemos el producto cruz, sin ningún problema podríamos determinar la magnitud de la cantidad de movimiento. La magnitud de la cantidad de movimiento sería la magnitud del primer vector, posición, por la magnitud del segundo vector, que es la cantidad de movimiento, por el seno del ángulo entre ellos. Entonces, así calculan el vector cantidad de movimiento, así calculan la magnitud de ese vector. Cuando ustedes resuelvan problemas deben tener en cuenta si la partícula se mueve en línea recta o no. Para poder simplificar un poco el cálculo, vamos a explicar lo que ocurre de la siguiente manera. Este es nuestro eje de rotación. Vamos a ponerle eje de referencia o eje O. Si ustedes tienen una partícula que se está moviendo en línea recta, es decir, tiene masa M, velocidad B, lo único que deben hacer para calcular la cantidad de movimiento de esa partícula es la multiplicación. L va a ser igual a la masa de la partícula por la rapidez de la partícula por D, donde D va a ser la distancia que existe entre la línea de acción del vector velocidad que la estoy graficando aquí de color rojo y donde se encuentra el eje de rotación. El eje de rotación se encuentra en el punto O. D vendría a ser algo parecido a esto. Siempre tiene que ver entre ellos 90 grados. Este es el valor de D. Entonces, si ustedes conocen la masa, la rapidez, y ese valor de D que es perpendicular al vector velocidad, pueden calcular el momento angular como MB multiplicado por D. Ahora, ¿qué pasa si hay una partícula o un conjunto de partículas que está rotando? Bueno, este es nuestro eje de rotación. La partícula tiene una velocidad o un movimiento circular alrededor de ese eje de rotación. Entonces, si la partícula tiene un movimiento circular alrededor de ese eje de rotación, se va a encontrar ahora una distancia radial que podrán llamarla R. Entonces, si la partícula está rotando, esto vendría a ser la distancia R o R minúscula o R mayúscula, como quieran determinarla. Pero el momento angular de esa partícula la van a poder calcular como I por omega. Entonces, esta es la magnitud del momento angular, MBD, cuando la partícula se mueve en línea recta. Y esta es la magnitud del momento angular, cuando la partícula o el conjunto está girando respecto a nuestro eje de rotación. ¿Cuál aplicar al momento de resolver problemas? Va a depender del problema que estén tratando de resolver. Vamos a recordar un poco lo que era el impulso y la cantidad de movimiento lineal. Se recuerden, estas son las ecuaciones que podrían utilizar cuando no tengan a los vectores P y R de manera vectorial, sino expresada de acuerdo al gráfico. En impulso y cantidad de movimiento nosotros sabíamos que el impulso era F por delta T y esto nos daba igual a delta P, cantidad de movimiento. Estoy hablando de cantidades vectoriales. Nosotros sabemos que en rotación la fuerza es equivalente al torque, por lo tanto podríamos poner torque multiplicado por el intervalo de tiempo. Esto va a ser igual a delta P, pero la cantidad de movimiento lineal es equivalente en rotación a la cantidad de movimiento angular. Esta ecuación es equivalente, esto es en traslación, y lo de acá es en rotación. ¿Qué ocurre cuando en el sistema existe una colisión? Si va a existir una colisión y uno de los objetos o una de las partículas que están en el sistema va a girar, se considera que esto es cero. ¿Por qué? Porque si hay una colisión, las fuerzas externas son cero, pero cuando hay rotación se dice que el torque externo es cero. Por lo tanto, si esto es cero, quedaría cero igual a delta L. Cero igual a delta L. Es decir, cero es igual a L final menos L inicial. Por lo tanto, si está restando L inicial, podríamos pasarlo al otro lado con signo positivo y quedaría el inicial igual a L final. Conclusión. Cuando hay una colisión y uno de los objetos va a girar o está girando antes de la colisión, conserve un momento angular. Normalmente, cuando resumen problemas, hay una dificultad a la hora de decir si conserva un momento lineal o un momento angular. deben tener en claro que si antes de la colisión o después de la colisión uno de los objetos está girando o dando vueltas alrededor de nuestro eje de rotación, conservamos momento angular. Si ni antes de la colisión ni después de la colisión ningún objeto está girando, lo único que conservamos es momento lineal. Eso es en cuanto al momento angular. Gracias.